El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán determinó inexistente las acusaciones contra el Partido Movimiento de Regeneración Nacional y el alcalde y tesorero del municipio de Contepec por actos anticipados de campaña. En Jiquilpan y Contepec se denunciaron las irregularidades. En el primer caso, el Partido Acción Nacional acusó a Morena y al precandidato al Senado por ese instituto político, Cristóbal Arias, junto con el rector de la Universidad de la Ciénaga en Jiquilpan, de promoción electoral fuera del calendario. En el segundo caso, el PRD impugnó al ayuntamiento y su alcalde por difusión también fuera de los tiempos electorales. El presidente del Tribunal en el Estado, Ignacio Hurtado Gómez, explicó que no hubo elementos para determinar que hubo actos anticipados de campaña en ambos casos por el simple hecho de haber usado las redes sociales. La sesión a la que asistieron los cinco magistrados se desahogó en 45 minutos. Yasmin Ferreira, Respuesta. Gracias. Gracias. Gracias.